Tratado esotérico de Teurgia. Samael Aungueor. Primera edición, Cúcuta, Colombia 1959. Proemio. Llegamos a mi pueblo, el maestro acudió en auxilio de una querida familia mía. Dejó la material y espiritual lenitivo. Entretanto el pueblo hizo al maestro el presente de su alucinada paisajería. Las callejas, de azulino y apretado y pulido empedrado, ofertaron su cordialidad. La presencia grave y amigable, majestuosa y sencilla a la vez, del maestro. Y el maestro hundió en sus pupilas absortas de misterios, la yalina prestancia de las marañas rústicas y el encendido fervor de los atardeceres fastuosos de ese poblado. Y el maestro convino místicamente en que el Sinantecatl, al norte y el Istaxiuatl y el Poupecatepetl, al oriente, contemplados desde cualquier paraje del poblado, que es una verdadera atalaya, un lírico mirador, y envueltos en las gazas incendiadas de la tarde, y hundidos en la transparencia atónita de las alturas, eran como tres templos de los planos superiores en estado de yines en donde se oficiarán ofertorios de paz y se escucharán evangelios de luz. Ya de regreso, sobre la carretera estragada y el pertinaz jadeo del destartalado vehículo, la voz del maestro era sabiduría. Y el maestro reencarnado mensajero superior, avatara de la actual quinta raza y de la era de acuario, antiguo hierofante de la sabiduría esotérica de Egipto, Samael Aun Weor, maestro de misterios de la gran logia blanca y verdadero esteta de la palabra en las revelaciones del más allá, mago blanco investigador de todos los arcanos de la vida superior, me concedió el privilegio amigable de sus confidencias desconcertantes. Y éstas, si bien serían grotescos absurdos para el mundo cotidiano de la mente, sujeta a la lógica condescendiente que, como acertadamente afirma el maestro, revela un proceso que va de lo conocido a lo conocido, para el espíritu, tal como lo entiende no la psicología oficial y académica y docta, sino el menospreciado pero avanzado y divino esoterismo, son la verdad sublime que se encumbra hasta lo desconocido y aún hasta lo inmanifestado. Y fue así como, durante muchas horas de camino carretero que en otras circunstancias podría obligar a cansancio y a fastidio en una atmósfera de ronquidos estridentes escapados de las entrañas del veján con vehículo, el maestro, te hurgo maravilloso, regaló a mis oídos la fastuosidad de los prodigios más raros al narrarme la conjuración de los siete del sabio Salomón, realizada en el plano astral, hacia cuya proyección el maestro es habilidoso peregrino, si el maestro Samael aún güye es artista. Consumado en la expresión oral, al impartir su cátedra de esoterismo, profunda, nutrida de erudición y de clarividencias, y la cual en nada envidia ni a Kriesnamurti ni a la Blavatsky, ni a Leath Beater, sin menosprecio e irreverencia para estos sublimes iluminados, lo es tanto en la conversación como en la narración. Y al escucharlo, verdaderamente arrobado le insinué, con el fervor de quien considera que algo de suma validez pudiera ser perdido para la humanidad, si no se le humaniza en forma corpórea, que volviera a repetirme sus experiencias teúrgicas, con calma y en lugar más propicio, en tanto yo asentaba a máquina sus palabras. Y el maestro condescendió. El trabajo no fue un verdadero dictado, sino esto, una sencilla repetición. El maestro se paseaba en tanto la torrentera armoniosa de su palabra era un sonoro film de revelaciones esotéricas. Por eso su estilo es el de la narración en tertulia amigable. Confidencial, fogoso, devoto de la verdad y a veces, encantadoramente desaliñado por la sencillez de lo maravilloso vivido por él sin esfuerzo, pero que es el resultado de unas inquietas pupilas atisbando perpetuamente lo ignoto, lo supraterrenal en cuyos ámbitos el maestro ha adquirido carta de naturaleza. Y por ello el lenguaje resulta espontáneo, natural, sin retorcidas ni relumbronas retóricas. Fue un milagro seguirlo dactilográficamente. Él ignoraba mis apuros, ensimismado en el prodigio de evocaciones insólitas. El presente relato es la experiencia personal del maestro Samael Aunguie, como adepto investigador esotérico de los planos superiores. Y así como el investigador científico de los hechos del espacio posee ciertas cualidades necesarias, ya precisadas por Ramón y Cajal, para sus trabajos de laboratorio, el maestro Samael Aunguie cultivó sus preciosas capacidades metafísicas para sus propios experimentos, a las que sumó las que son producto de la ley del Samsara. Y su laboratorio está ubicado en los estados de conciencia supraterrenal que integran los planos superiores de los elegidos de la luz. México, D.F.A. 25 de noviembre de 1958 Guillermo Servin Menés Tratado Esotérico de Teurgia. Capítulo I. La Teurgia es una ciencia que nos permite invocar a los seres inefables de los mundos superiores, para recibir de ellos sublimes enseñanzas. Distingamos entre teurgia, goesia y espiritismo. La goesia nos enseña a invocar a las entidades puramente tenebrosas. Entonces, los invocadores quedan esclavizados por las potencias del mal. El espiritismo, mediante ciertos sujetos pasivos, permite comunicarnos con el más allá. En pero, a los centros espiritistas realmente solo concurren las sombras de los fallecidos. Es bueno saber que esas sombras de los fallecidos constituyen el yo psicológico. Así, pues, muy rara vez entra el alma o el espíritu de un fallecido dentro del cuerpo de un médium. Solo penetra en los cuerpos de los médiums, el yo psicológico de los desencarnados. La sombra de los seres queridos que han desencarnado. Eso es todo. Las sombras de los fallecidos, manifestándose a través de los cuerpos astral, mental y físico de los médiums, llegan hasta producir la disolución de los vehículos mental y astral. Las consecuencias pueden ser la locura, la parálisis, etc. Después de este pequeño preámbulo, vamos a entrar de lleno a nuestros estudios superiores de teurgia. El teurgo tiene que saber moverse conscientemente en cuerpo astral. Las invocaciones teúrgicas se realizan en el plano astral. También pueden hacerse invocaciones de alta teurgia en los más elevados mundos de conciencia cósmica. El teurgo tiene que ser diestro en el mundo astral. El teurgo tiene que salir conscientemente en cuerpo astral. Así, pues, antes de entrar en el terreno de las invocaciones teúrgicas, debemos, primero aprender a entrar y salir del cuerpo físico, a voluntad. Realmente, el cuerpo astral es el traje del alma. Dentro del cuerpo astral, tenemos la mente, la voluntad, la conciencia y el espíritu. Hay un instante en que podemos nosotros abandonar nuestro cuerpo físico a voluntad. Y ese instante es el momento aquel en que nos hallamos dormitando. En esos momentos de transición entre la vigilia y el sueño, todo ser humano, envuelto en su cuerpo astral, se escapa del cuerpo físico. Hay una clave que permite escaparnos conscientemente del cuerpo físico, para trabajar en los mundos superiores. El divino maestro, Jesucristo, utilizaba esa clave cuando estudiaba en la pirámide de Kefren. El gran maestro se acostaba en su lecho, boca arriba, horizontalmente, con las palmas de los pies colocadas sobre su lecho, y las rodillas levantadas. Después, el maestro levantaba sus brazos sobre la cabeza hasta que las palmas de sus manos se tocaban entre sí, luego las bajaba extendiéndolas a derecha e izquierda, y por último, las cruzaba sobre el pecho formando así la estrella del microcosmos. Luego el maestro se adormecía vocalizando el poderoso mantrán faraón. Ese mantrán se vocaliza en tres sílabas, así. Fa, ra, onan. Vocalizaba el maestro este mantrán muchísimas veces, hasta quedar dormido. Entonces, en los mundos internos despertamos conciencia. Nos sentimos sutiles. Flotamos deliciosamente. Este procedimiento, sencillo y fácil, es la llave maravillosa que nos permite despertar conciencia en los mundos superiores. Cuando ya nos hemos hecho conscientes en los mundos internos, entonces podemos dedicarnos de lleno a los trabajos de la alta teurgia. El Dr. Krummeyer aconsejaba, también, que para las prácticas de salida en astral, era muy conveniente perfumar la habitación o recámara con buen incienso, o esencia de rosas, etc. Capítulo 2 La conjuración de los siete. Una de las conjuraciones más poderosas que nos dejó el rey Salomón, es la conjuración de los siete. Nosotros nos propusimos investigar, personalmente, todo el contenido esotérico de la conjuración de los siete. Estas investigaciones de alta teurgia, las realizamos en los mundos superiores. Necesitamos tener plena conciencia del contenido esencial de esa oración que el sabio Salomón nos legara desde los antiguos tiempos. Son muchos los magos que, tanto en el pasado como en el presente, utilizan estas conjuraciones. En pero, el contenido esencial de ellas, hay que conocerlo para trabajar en forma consciente en los rituales de alta magia. Por todos estos motivos, necesitábamos investigar a fondo el esoterismo de la conjuración de los siete. A continuación, damos a nuestros lectores la conjuración de los siete. Veámosla. Conjuración de los siete del sabio Salomón. En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajot. En nombre de Gabriel, que Adouna y te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante Elial, San Gabriel. Por Samael Sabaot y en nombre de Elohim, Yaíbe, aléjate, Andra Melec. Por Sachariel y Tizachel Melec, obedece ante el Elba, Sanagabril. En el nombre divino y humano de Chadeai y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en el nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva, que son Jochaba, retírate, Lilith, déjanos en paz, Naema. Por los santos Elohim y en el nombre de los genios Casiel, Sealtiel, Apiel y Sarayel, al. Mandato de Orifayel, retírate, Moloch. Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los divorce. Examinando cuidadosamente esta conjuración de los siete, podrán ver nuestros amados lectores el estilo en que está escrita. Ciertamente, el trabajo que teníamos por delante era bastante dispendioso, arduo y difícil. El espiritismo, con sus mediums, francamente no nos hubiera servido, porque nosotros queríamos ver, tocar y palpar a todas las entidades que figuran en esta conjuración de sabio Salomón. El círculo goético de las evocaciones negras y de los pactos, tampoco nos hubiera servido, porque ninguno de nosotros quería caer en los abismos de la magia negra. Así, pues, solo la alta teurgia podía resolvernos estos problemas. Empezamos por estudiar en los mundos superiores, la primera conjuración que a la letra dice así. En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajot. Michael es el genio del sol, y eso lo sabe todo ocultista avanzado, Jehová es el regente de la luna, gobierna el Edén, y nos aguarda a todos en el paraíso. Nos faltaba, pues, conocer a Chabajot. ¿Quién sería ese extraño personaje? ¿Por qué había que conjurarlo en nombre de Jehová? ¿Por qué había que nombrar a Michael en esta conjuración? ¿Qué entidad tenebrosa sería esta? Indudablemente, todos estos enigmas nos tenían inquietos. Queríamos aclarar esta cuestión. No queríamos seguir siendo autómatas, repitiendo una conjuración, cuyo contenido ignorábamos. Fue entonces cuando decidimos investigar. Salimos del cuerpo a voluntad. En nuestro cuerpo astral nos fuimos andando a lo largo de un camino solitario. Conforme caminábamos, invocábamos al misterioso personaje Chabajot mencionado por el gran rey Salomón. Hemos de confesar que en esa invocación tuvimos que utilizar la grande y suprema llamada de Pedro de Apono. Veámosla. Eménetan. Emenetan Emenetan L-A-T-I, T-T-A-V Asia, J-A-U Minocel, B-A-H-A-D-O B-A-A-I Triple-A-A-E-E X-A-L-L-A-H-I H-A-U 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 B-A 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 Chabajot I-S-Araye ahí es araye, ahí es araye, pereloi marchima, raburs, bata superabra cruen supervenienza veor superaberer, chabajot. Chabajot, impero tibi per clavem salomonicitin nomen magnus emamporas. El resultado fue maravilloso. A la orilla del camino nos encontramos con una escultura olímpica, solemne. Parecía cincelada por un praxisteles. Su rostro era semejante al del apolo griego. La curvatura de sus pies, el perfil de sus manos, toda la euritmia de aquella escultura, podría competir con la Venus de Milo. Empero, algo extraño había en aquella hermosísima escultura. Aquella preciosa efigie humana estaba vestida con una túnica de color de sangre que, formando hermosos pliegues, exóticos y fatales, llegaba hasta los pies. Comprendimos que nos hallábamos frente del polo opuesto a Jehová, nos encontrábamos frente al espantoso y terrible chabajot. Extendiendo la mano derecha hacia aquella belleza maligna y seductora, con gran voz la conjuramos diciendo. En nombre del tetragrammaton, yo te conjuro, chabajot. En acabando de pronunciar estas palabras vimos con gran sorpresa a aquella escultura maligna y veía airarse contra nosotros en forma terrible. Luego, avanzando hacia nosotros nos atacó con su poder hipnótico horrible. Y nos insultó en gran manera. Sus palabras eran realmente asqueantes.